Mi amor, te luce mejor la azul. Cariño, la playera rosa está en el segundo cajón. El mismo sexto sentido de una mamá es el que tiene el nuevo salvo con blanqueador, porque quita esos residuos de comida que no se ven a simple vista. Ni lo pienses. Nuevo salvo con blanqueador te salva. ¡Gracias!